No tengo ningún oficio, más bien si tienes consiguiente indaga ahí, no hay. Dice el oficio 160 ha llegado a su taxi. No estoy en seguridad. No hay ningún oficio. Yo mañana estoy a las 7 y media estoy ahí, seguro que van ahí a hacer entrevistas. Ya mañana lo buscan entonces. Pero no le puedo hacer una entrevista, ¿no? No, no, no. Me están llamando gente. Mañana, sí. Mañana a las 8, ¿qué agenda hay, qué agenda hay? Eh, la problemática, mañana vamos a asignar a quién por cuento. Ya, mañana. Vuelven a asignar a los actores. Eh, ahí vamos, mañana, mañana. Mañana. Ya.